Un terrible accidente se registró en la colonia Morelos, ubicada en la Alcaldea Cuauhtémoc, aquí en Ciudad de México. Lamentablemente, esta vez la víctima fue una inocente criatura. Los detalles los tiene Jorge el Diablo Becerril, así que Uriel, vamos a verlo. Muere Menor atropellado en la colonia Morelos. El chofer fue detenido. Tras el accidente automovilista solicitaron apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los primeros reportes y testimonios de Curioso señalan que el conductor de la cabanita de carga ignoró la luz roja del semáforo y ocurrió el accidente. Al lugar, arribó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM. Los paramédicos revisaron al menor y notificaron a uniformados que ya había muerto debido al golpe que recibió tan fuerte la cabeza. El cuerpecito del niño ha sido levantado por los peritos de la Fiscalía e ingresado a la ambulancia fúnebre. Se van a retirar los peritos para ingresar a la Agencia de Medicina Pública, por si marco las investigaciones. Están detenidas dos personas que en paz descansa este menor de edad. La familia del niño estaba totalmente desconsolada. Este angelito ahora ya descansa en paz. Yo soy Jorge el Diablo Becerril y esto es Al Extremo.